Lo único que nosotros tenemos que resaltar es que se ha dado cumplimiento a una disposición judicial, ya lo dijo, del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Loja, obviamente por solicitud de la doctora Viviana Ordóñez, que es fiscal de la provincia. Este operativo se realizó a la una de la mañana, porque tuvimos antecedentes de una vez anterior. El número de personal, porque se ha hablado mucho de este tema, estuvimos en nueve señores oficiales y 97 señores clases y policías. Quizás se ingresó el equipo técnico de criminalística y el GOE para dar cumplimiento a esta orden de allanamiento e incautación. Quizás nosotros tenemos que ser absolutamente claros en un tema. Al encontrar este, como les decíamos nosotros, este escáner de frecuencia fija y móvil para bandas UHF y BHF, marca Realistic, en el momento de la inspección los técnicos avalaron obviamente el funcionamiento del mismo. Es por eso que la Policía Nacional ha decidido presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía y la Superintendencia de Comunicaciones para los trámites administrativos y legales pertinentes. No se dice en ningún momento que este aparato encontrado ahí y que obviamente estaba reproduciendo los reportes y procedimientos policiales este haya sido dado mal uso. ¿Los equipos estaban activos o inactivos? Eso es lo que les podemos informar muchísimo. ¿Por qué no informan esa parte? Eso tiene que dar el técnico, mi querido amigo. Sí, pero los equipos, usted fue testigo de que los equipos estaban apagados. Los que incautaron. Es que no estaban prendidos, coronel. ¿Por qué no informan esa parte tan bien? No estaban prendidos. No te quito la razón porque no se incautó. No te quito la razón porque no se incautó.